...877 desde adelante, hablaban solamente quechua le denominaron de esa montaña. Me preguntaban si se puede subir a la montaña Huayna Pichu. Claro que se puede subir a la montaña Huayna Pichu. Pero solo pueden subir 400 personas por día esa montaña. Un grupo de 200 ingresa entre las 7 y 8 de la mañana. Y el otro grupo también de 200 entre las 10 a 11 de la mañana. Miren el segundo grupo y acá. Y van hasta la cima, en la cima de Huayna Pichu hay terrazas agrícolas, estructuras de viviendas, todo de la época.